y bueno cómo están esta es una nueva semana para ofertas así que vamos a hacer nuestras compras en cbs esta semana bueno algunas de ellas así que miren cómo me salieron primero se imprimen los cupones de la caja roja pero también pueden mandar digitales tenemos bueno a mí me dieron este cupón por si también se lo dieron ustedes estos 50 en dial body wash o jabón de manos y aquí tenemos este jabón de hoy en especial a 2.99 así que con este cupón de 250 nos debe salir como 49 centavos este jabón aquí tenemos estos déjenme buscar aquí el cupón para mostrárselos tenemos dos ofertas delgar miel ok tenemos cupón digital para el hoplens y para el cardio fortis están a 2 x 8 y cuando compramos 2 nos van a dar 2 dólares lo mismo para este 2 x 8 cuando compramos 2 nos van a dar 2 dólares nos van a hacer si quieren combinar lo van a ser 16 dólares por 4 nos van a descontar 3 y 6 queda en 10 tenemos este de la semana pasada de 2 dólares queda en 8 y nos van a descontar se de 3 en 15 queda en 5 entonces no y nos van a regresar 4 dólares haciéndolos por solamente un dólar yo quería agarrar de este si hay agarrar los dos champús la oferta del cover girl cuando compramos 2 nos van a dar 5 dólares en extra packs y tenemos cupones digitales el de 3 dólares para los ojos 3 dólares para la cara y también tenemos este otro también está en el periódico y también los pueden imprimir ya está chico está fino y uno de estos negro ok 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 tenemos esta compra de los nice and easy hair color si compramos 2 nos van a dar 3 dólares en extra packs todos tenemos cupones digitales el de 5 en 2 y el de 2 en 1 que se van a aplicar juntos pero si usted tiene un cupón de 5 impreso pues lo más seguro es que se le aplique y se le combine también aparte revise si tiene cupones como estos que yo tengo 4 en 16 para el tinte y 2 en 6 así que vamos a ver cómo nos quedan lightest golden brown lightest golden brown lightest golden brown lightest golden brown mmm más eso oye pero si imprimimos porque no están saliendo ok entonces estos son los que están más baratos aquí 12.79 por 2 son 25.58 menos 6 que tengo de cupones y en la caja de la caja roja menos 4 digital menos 4 de papel vamos a pagar 11.58 pero en horrores andy es en extra packs haciendo los dos por uno cincuenta y ocho y ahora voy a cambiar el cupón Scan coupon now. Touch the continue button if finished. La vez está bien difícil para descargarlos. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Está rico. Place your item in the bagging area. Es que está bien la vez. Put something else on there. No. That's so funny. Please touch. Finish your hand. Please wait. That's funny. I'll get your phone number. Just a pen. To buy the Garnier Fruits Cheese and Whole Blends. Here are the four shampoos and congeladores. Here are the four shampoos and congeladores. Here are the four shampoos and congeladores. Tenemos el de 3 dólares Que di de papel Que imprimí de Garnier Fructis Aquí está el de Hold Lens Y aquí se combinó también el digital De Fructis 3 en 15 Y los 2 en 2 me tocó pagar a mi Como 1.90 Póngale 2 dólares Pero merezaron los 2 Y los otros 2 Salió gratis Y pues con poquita ganancia Pero si no tienen el de papel Pues les va a salir bien La compra del tinte Están los 2 Los 2 tintes aquí De 8.99 Aquí está el que yo di de papel impreso De 5 en 2 Se aplicó el de 5 en 2 digital El de 4 en 16 que tenía de la caja roja Me tocó pagar a mi 2, 3, como 4 dólares Pero me regresaron mis 3 dólares Que ya imprimí Y me salió 1 dólar o 50 centavos cada caja Esta es la compra del Covergirl 1 me salió 4.99 El otro 5.49 Aquí está el cupón impreso Que yo di de cupas.com El de 3 digital Y yo pagué 4.48 Y me regresaron 5 dólares Haciéndola gratis Y una pequeñita ganancia Aquí está la compra de los chic Los rastrillos 12.79 Y 12.79 Aquí está el cupón impreso Del chic para hombre El de digital El de 6 en 20 que yo tenía Me tocó pagar 10 11 50 más o menos 11.50 Pero me regresaron Mis 10 dólares En extra pass Haciendo la compra Como 1.50 Que está súper bien Para esos rastrillos Y aquí está el del body wash Que costaba en especial A 2.99 Me descontó el cupón Que me dieron de 2.50 Pagando yo nada más 49 centavos Antes de impuestos Gracias por ver el video